hola en este vídeo voy a discutir dos construcciones geométricas envolviendo circunferencias tal vez que la primera yo tengo una circunferencia solo que no tengo el centro yo quiero localizar de forma precisa exacta o centro como hacer eso como encontrar los centros de la circunferencia aquí a la primera idea va a ser usando las mediatrices entre puntos yo coloco tres puntos sobre la circunferencia en cualquier posición y ahí para dos pares voy a encontrar la recta mediatriz esa es la mediatriz de los puntos C y D porque estoy construyendo la mediatriz porque la mediatriz significa que cualquier punto sobre la mediatriz está a la misma distancia de C y D cualquier punto que yo pegue en la mediatriz está a la misma distancia de C y D y en particular ese es el caso del centro el centro tiene que estar a la misma distancia de C y D o centro de la circunferencia que yo estoy procurando tiene que estar en algún punto en esa mediatriz ahora yo repito el proceso con otros dos puntos puede ser C y E o puede ser D y E voy a hacer el proceso con D y E o esta mediatriz la mediatriz de D y E es el conjunto del punto que aquí dista de D y E entonces el centro claramente tiene que estar en algún punto de esta mediatriz como tiene que estar en algún punto de este entonces tiene que estar en algún punto de este la única alternativa que esté en la intercensión entonces el centro está justamente en la intercensión de las dos mediatrices esa es una construcción geométrica simple mas se enfatiza lo que significa mediatriz y lo que significa circunferencia circunferencia es definida como conjunto de puntos que equidistan de un centro entonces eso es esa primera parte ahora vamos a ver una segunda construcción en la segunda construcción la gente tiene una recta un punto sobre la recta y un punto externo a recta entonces la gente tiene que construir una circunferencia que sea tangente a recta en este punto y pase pero el punto A este texto de aquí dado un punto A y una recta eje construye una circunferencia que sea tangente a eje B y pase por A como hacer eso? bueno, que significa tangente? tangente es que toca a circunferencia, va a tocar a la gente en un único punto, en un punto B entonces, en ese punto, el segmento que une el centro con ese punto, tiene que ser de forma perpendicular a recta entonces, el primero paso de construcción es trazar una perpendicular pero el punto B a recta E y ahora, a gente, de repente, lo que sabía que hicimos anteriormente, si yo tenía dos puntos el centro tiene que estar equidistante de esos dos puntos entonces, el segundo paso va a ser construir a Mediatriz dos puntos A y B a gente ya tiene una videoaula sobre cómo construir a Mediatriz B en el inicio de la playlist entonces, eso determina un único punto, el punto tiene que estar sobre esta recta y tiene que estar sobre la Mediatriz entonces, la única alternativa para el centro es este punto de aquí si hay gente, ahí basta marcar los puntos y trazar la circunferencia que está en esta recta y pasa por ese punto, ahí se puede mudar los puntos mudar los puntos sobre la recta, pero la relación continúa la circunferencia está llena de la recta en este punto y pasa por ese otro punto en todo eso, hasta la próxima